Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jay Prieto, estamos en un notición ¿Un notición por qué? Porque Kid.com ha vuelto a sorprender a todo el mundo mediante su Twitter Lo que se avecina es Mega Movie Es lo nuevo del creador de Mega, ya sabéis, el servicio que se estrenó ayer, que viene a sustituir Mega Oloat Hace unas escasísimas horas se estrenó en Mega, el servicio de almacenamiento y para poder compartir vuestros archivos mediante la red Pues en estos momentos toda la gente está intentando entrar a Mega y ¿qué pasa? Pues que la página para registrarse, pues está teniendo algunos problemas de, pues que la página está saturadísima Así que no os preocupéis, intentadlo una vez y otra vez, que al final los dejará registraros Pues lo bueno, lo nuevo y lo bueno es que Kid.com a través de su Twitter nos ha dado una gran sorpresa Y se trata de Megavideo, un nuevo servicio que solo se ha publicado una imagen Y Kid.com ha publicado mediante este tweet, ¿vale? Más o menos viene a decir que, mira esto, y una mención Arroba MPAA Y pone, hablemos La MPAA es la asociación creada en América para velar por los intereses de los estudios cinematográficos, ¿vale? Está compuesta por 6 de los mayores estudios de Hollywood Como Walt Disney Pictures, Sony Pictures, Paramount Pictures, que compró Dreamworks en febrero del 2006 20, Century Fox, Universal Studios y Warner Bros, ¿vale? Es decir, que Kid.com está, por lo que se presume, ¿vale? A estas horas, es que Kid.com está teniendo un puente de diálogo con la MPAA Para que colabore con ellos en esta página de Megavideo y pueda dejar subir sus películas a Megavideo O quizá se trate de una invitación irónica a la MPAA Para que observe como Kid.com va a volver a retar a esta asociación Con un servicio de intercambio de películas, series de televisión y etcétera, ¿vale? A falta de muchísima más información, lo que se sabe es que Megavideo va a existir Y es probable que sea la primera opción, ¿no? Que Kid.com esté intentando tener un puente de diálogo con la asociación MPAA ¿Vale? Para que no hayan problemas Y que en un futuro se trate como un servicio para competir con otros como Netflix y Redbox, ¿vale? Estaremos atentos a más noticias, pero lo que sí que sabemos es que tenemos la primera imagen del servicio Y está en la descripción Y espero que os haya gustado esta noticia Y poco a poco irán, seguramente, seguro, o sea, les pongo la mano en el fuego De que van a venir más servicios de Mega, ¿vale? Mega Movie, Mega y todos los Megas que os podáis pensar en la cabeza de cabrones Que seguro que ya sabéis cuáles son Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente